Hola muchachos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, realmente yo estoy muy atareado, estoy muy... no sé cómo decirlo, no sé, tengo muchas ganas de moverme. Básicamente porque esto lo estoy grabando a las 10 y 20, ya se está haciendo tarde, de la noche, el 31 de diciembre. Y es un video para decirle que muchísimas gracias por estar del otro lado todo este año, espero que pueda contar con todos ustedes para el futuro, para el 2023. Espero estar a la altura de todo lo que demanda tener suscriptores, porque sí, decir que tener 1300 suscriptores es algo que es bastante... ya bastante para lo que yo pensaba, básicamente. Así que, obviamente voy a seguir haciendo covers, perdón, voy a seguir haciendo video-rachones, perdón, voy a seguir haciendo gameplays del SIF y del SIFAS, perdón. Voy a tratar de hacer más curiosidades, obviamente, hacer videos con ustedes, hacer videos con suscriptores. Espero con muchas ganas tener una idea fija para que ustedes puedan participar. Y realmente fue un año bastante espectacular, ya que en todo, en todo, en lo personal, en lo del canal, en todo, en todo. Bueno, básicamente, los directos que ustedes se pasaban, no me morí de un coma etílico, o sea, no entré en un coma etílico y no me morí por alcohol, todavía. Este, hoy va a haber directo, o sea, sería mañana, el primer directo del año, tomando. Vamos a morir. Este, también, no sé, bueno, tenemos Superstar, tuvimos Nishigasaki, tuvimos 94, más o menos, 94 canciones nuevas de todos los live, incluido un nuevo proyecto que es los VTubers que van a salir enseguida, que ahora es Tarina, de hecho. Este, una obra teatral, que no sé cómo pronunciar, ahí está. Este, tuvimos varios covers, realmente, este, varias vibraciones, como ya había dicho, el solo concert album, la verdad es que para el año que viene ya va a haber un third. Voy a practicar bastante, además de que ya está confirmado que voy a hacer Nishigasaki, Tokimeki Runners, porque es una promesa que yo me hice, que yo hice directamente, por si Argentina pasaba a la, a los cuartos, a los octavos de final. O sea, pasaba a la fase de grupos. Este, voy a hacer un mini álbum con cuatro canciones, uno de cada, de cada generación. Muse, Aqua, Nishigasaki, Iriera, por haber triunfado, por haber levantado la Copa del Mundo, que realmente eso es algo muy, yo me pongo, me puse muy contento, demasiado contento. Fue una celebración absoluta. Argentina ganó, este, una finalísima, ganó la Copa del Mundo, Messi levantó la Copa del Mundo, Boca salió campeón también del torneo local. Ahora tenemos que jugar contra Racing, el torneo de campeones, trofeo de campeones, no sé cómo es el tema. Este, no estoy muy seguro de cómo se llama exactamente. Este, seguir con la ilusión de ganar la séptima Libertadores, seguir apostando a que Messi va a poder seguir en la selección, con él, con Di María, con todo lo que están ahí. Este, obviamente en eso me puse muy, muy contento, porque ustedes saben que yo soy futbolero, soy lobleiber, soy muy birrero. Aguante la birra, mucha birra tomé este año. En el trabajo no me fue muy bien, sino que trabajé prácticamente medio año, el otro año no. O sea, medio año trabajé, medio año no trabajé. Este, no sé cómo decirlo, o sea, trabajé en Carrefour, trabajé en un bazar, trabajé en otro bazar, en un call center. No me fue bien de ninguno, no quedé. Y vamos a seguir intentando el año que viene para seguir trayendo unboxings, que ahí está. Está Irina, que está tapado justamente por un Jack Daniels y un desodorante. Está el dibujo que me hizo Chris, que allá también está el del solo concert álbum. Este, como, bueno, a la promesa, como ya había dicho, es un álbum completo. Perfecto, ojo, es un álbum con cuatro canciones completas de Love Live. Seguramente sea, no sé, Aister Banzai o capaz que elija The Mews, por ejemplo, y así. Una de cada una y perfecto. Agradecerles realmente por todo el cariño que me dan. Sigamos adelante. Mañana, bueno, hoy, bueno, mañana, si mañana primero sale el video de las series que voy a ver. Aguante Argentina, aguante Love Live, aguante Boca, aguante Dormir la Siesta. Senzu Kusejin, yo solo Karano, que iré. Muah, guapos. Espero que tengan un feliz 2023. Un feliz inicio, desarrollo y final de 2023. Por si no, nos vemos. Oh my gosh.